El mejor de las frutas, verduras, bebidas y atención lo encuentras aquí, Prubas, el mejor lugar para disfrutar del sabor natural. Sonacatlán es un municipio que cuenta con grandes extensiones de tierra para su uso agrícola, principalmente la producción de maíz. Estas reservas agrícolas poco a poco han sido absorbidas por la mancha urbana y por consecuencia la producción de este grano va a la baja. Hasta hace cuatro años, las nuevas técnicas de producción de diversos productos comestibles no habían sido implementadas en el municipio, pero hoy en día son más los pobladores que han decidido optar por la producción bajo invernaderos. Tal es el caso de Guadalupe Moreno Cruz, vecina de la colonia Emiliano Zapata, y Lorenzo González, vecino de la ronchería Dolores, pertenecientes al municipio de Xonacatlán, que por cerca de cuatro años se han dedicado a la producción de jitomate, chiles poblanos, chiles manzanos, pepinos y chile morrón. Ellos, como 25 productores más, ven en esta tecnología una manera de autoemplearse, y poder de aquí sacar el sustento para sus familias, pues hay quienes trabajan ocho horas diarias para poder cuidar las plantas y lograr la mayor producción y de buena calidad. En este tipo de producción, la asesoría de técnicos especializados en agronomía es importante, ya que se les hace recomendaciones a los agricultores de cómo trabajar la planta para optimizar la producción que va desde la plantación hasta el control de plagas. La asistencia técnica y con el convencimiento de que son cultivos más rentables y que lo que es cultivar bajo invernadero nos garantiza que podemos controlar más ciertos factores del clima y aquí no es, si una granizada nos cae, pues no nos va a destruir las plantas. También aquí bajo el cultivo de invernadero se controlan mucho lo que son las plagas y enfermedades porque no entran aquí al invernadero. Hay algunas situaciones de que no permiten que los insectos entren y salgan. Las más comunes que se manejan aquí son cenicilla, botritis, tizones, tizón temprano, tizón tardío. Se generan, todo va generado de acuerdo a las temperaturas que hay que controlarlas. Con mucha humedad y una temperatura alta, pues se genera un tizón. Se generan también la botritis con mucha humedad y poca aeración. Se genera la botritis, es un hongo en la planta. Bajo la asesoría especializada, la producción aumenta y anualmente cerca de 150 toneladas de jitomate en 10 invernaderos son producidas en este municipio, lo cual ha derivado que Xonacatlán sea contemplado como líder de producción en la región. Es decir que los productores de Xonacatlán, en el poco tiempo que llevan aquí produciendo, que serán alrededor de cuatro años, ya son líderes en la producción de este cultivo. Son líderes porque se ven siempre cuando una planta o un invernadero va a reventar tantos kilos, eso quiere decir que ya tienen un conocimiento avanzado. La comercialización del producto, comentan, que por el momento es en la zona local, pero esperan que con el paso del tiempo puedan ir abriéndose espacio en el mercado regional. Entonces yo en lo personal estoy comercializando de casa en casa, estoy entregando en negocios ya establecidos como tiendas, como torterías, negocios de hamburguesa, es donde estoy entregando y una que otra cocina económica. También son producidos lechugas, nopales, pepinos, chiles manzanos, que son comercializados en tiendas y mercados locales, y así autosustentar el mantenimiento de los invernaderos. Con información de José Robles, Agencia CNR, Adriana Legorreta.